...pasamos ahora a conocer otros temas, las apuestas en los locales de juegos... ...ha vuelto una rutina diaria en nuestros jóvenes, las cifras han alcanzado... ...casi un 80% entre 2015 y 2018, la Consejería de Hacienda establece... ...más de 350 locales específicos de apuestas. Los jóvenes han cambiado sus hábitos. Mucho más estar en casa, más tranquilo, que estar antes por ahí de fiesta. No hacen tanta vida social como se hacía antes en general. Quizás se quedan más en casa con el móvil, con la Play, con todo eso. Bueno, yo tengo dos niñas y sí, la verdad es que están más tiempo con el móvil... ...que buscando un sitio para salir o alguna cosa así. El avance de las nuevas tecnologías provoca el uso excesivo de los móviles... ...facilitando que los jóvenes hagan sus apuestas a través de estos dispositivos. Y ahora se puede apuestar desde el móvil, entonces ya no hace falta ir a la casa de apuestas... ...y sí que es verdad que los jóvenes con el fútbol y todo, pues cada vez apuestan más. Aunque estas terminales de apuestas no están permitidas en establecimientos de hostelería... ...o similares, sí que están repartidas por otros territorios... ...por eso hay quienes no están de acuerdo. El tema de todas las salas de juegos que hay, no solamente alrededor de... ...bueno, en todos los sitios, pero alrededor de centros de colegios, etcétera... ...no me cabe en la cabeza cómo todavía no se ha legislado todo el dinero que eso tiene que mover... ...a qué altas esferas para que nuestros políticos de todos los colores, de todos los colores... ...no se hayan puesto ya de acuerdo para sacar una ley, no me entra en la cabeza. ...nos prohibimos cualquier anuncio de alcohol, de tabaco, etcétera... ...y todos somos conscientes, todos los adultos, incluso todos los jóvenes... ...todos, pero también todos los políticos, que eso es total y absolutamente contraproducente... ...para la salud, para las relaciones humanas y para los valores como personas. Pero siempre hay quien se resigna a asumir los hábitos de las nuevas generaciones. Lo que hay es lo que hacen todos los niños y al final tienes que ir adaptándote.